9 y 30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 880 de hoy viernes 18 de marzo del 2022. Para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades. Y nuestro número ganador para Coluna Noche es... 8, 6, 9, 8. Nuestro número ganador es 8698, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto Karen, número ganador 8698. Felicitaciones a todos los ganadores, no olvide jugar su raspa y listo en todos nuestros puntos La Perla. Feliz noche.